¡Largaron el premio Itoazu! Sale rápidamente a hacer la delantera el número 3, City Shiner, saca ventaja sobre 4, mete goles. La tercera posición para el 8, Indiecito recorre los primeros metros de carrera. Comanda las acciones el 3, City Shiner, cuerpo y medio de ventaja sobre 4, mete goles. Con cuerpo lo viene haciendo el número 2, Magic Sean Ray, más abierto, viene avanzando el 5, el solucionado. Por afuera viene avanzando el número 8, Indiecito, frente al posto de marcatorio de los mil metros, sin variantes. Con el de la cabaceriza, gracias, Chicho. El número 3, City Shiner en la vanguardia, mantiene un cuerpo de ventaja sobre 4, mete goles. Se arrima el 8, Indiecito por dentro, corre el número 2, Magic Sean Ray, más abierto, lo viene haciendo el 5, el solucionado. Los participantes de la cuarta vuelcan el codo, van a hacer el ingreso a la recta final. Lo están haciendo en estos instantes con el 3, City Shiner en la vanguardia. Se filtra por dentro el número 2, Magic Sean Ray, más abierto, carga el 4, mete goles. Desde el fondo el 5, el solucionado, más abierto, viene atropellando el 7, Storm Black. Descuenta ya los últimos 400 metros de carrera. Pasa a comandar la prueba, el 4, mete goles, saca dos cuerpos de ventaja sobre el 7, Storm Black. Por dentro el 3, City Shiner en larga tropezada, lo viene haciendo el 1, Pancho Filoso. Descuenta ya los últimos 150 metros de carrera. Se va afianzando la vanguardia, el 4 va estirando la ventaja sobre el 7 y el 1. Pocos metros por el disco. Si por el 4, mete goles con apreciable ventaja sobre el 7, Storm Black. Tercero, número 1, Pancho Filoso. Y cruzaron el disco. ¡Suscríbete al canal!